¡Las playas son del pueblo! ¡Las playas son del pueblo! Llegó el momento de presentar algo muy especial también, igual que los anteriores. Estuve viendo un documental hace unos días. ¿Dónde la pagó? ¿Dónde la pagó? Tanto de vez. A veces tengo que escuchar algo, pero lo que mejor me gustó fue el documental de Vianza. Y cuando yo vi lo de la, pues la tierra no se vende, me emocioné. Y aquí tenemos una representante de ese digno grupo que defiende, que defiende el desplazamiento, Carolina Sánchez. Gracias por la invitación, saludos a todos. Mi nombre es Carmen Sánchez, soy portavoz de Puerto Tierra no se vende, residenta de residencia del Parque San Joaquín en Puerto de la Vianza. Puerto de la Vianza no se vende, nació luego de que llevo décadas viendo el desplazamiento, no tan solo por parte, ¿verdad?, de inversionistas niñas, sino inclusive de vivienda pública, el departamento de vivienda, pues no hace puerta de terreno no se vende, porque volvemos a ver la misma alerta que, pues, desde que tengo uso de razón, estoy viendo, sacar a la gente pobre del pario para ponerlo en bandera de plata a personas, ¿verdad?, de un acto, ¿verdad?, bueno, pues nosotros, ¿cómo lo hacemos?, nosotros empoderamos a nuestros jóvenes, somos un grupo de líderes, ¿verdad?, líderes más jóvenes porque, vuelvo y repito, tenemos líderes asteriores que murieron en esta lucha. Este, nosotros los jóvenes estamos ahora encoderando a los más jóvenes para que sigan peleando por el barrio, estamos ubicados en un área estratégica, este, en el detalle, nosotros solamente sabemos dos barrios, pues, ayer y la perla, sabemos que no estamos en el plan del gobierno de que continuemos ahí, este, y vamos a verla, seguimos dando la lucha, la batalla, la pelea, estamos esperando a nuestros jóvenes, escuchando, ¿verdad?, a nuestros líderes anteriores, este, que siguen trabajando con nosotros, este, ¿qué queremos hacer?, que todas las comunidades anibelinas nos unamos, ¿por qué?, porque el desplazamiento está anibelina, anibelina, y hoy en día las mar, pueden haber unas comunidades que no se está tocando, o que no se hayan dado de cuenta, pero yo entiendo que todas las comunidades de Puerto Rico ya tenemos invasoras, tenemos que detenerlos, tenemos que hacer todo el frente posible, porque nosotros somos de aquí, esta es nuestra tierra y nos quiere sacar a la fuerza. Nosotros por la tierra no se vende, vamos a seguir luchando por nuestro barrio, por los barrios que desean todo Puerto Rico, y poder a los jóvenes y seguir la lucha. Seguir la lucha, que ellos entiendan que no van a poder, no van a poder. Y pues no, que les quiero darle la cárcel por la invitación, ¿verdad? Y pues, un poco nerviosa, pues, te cuento. Pero sí, quería que Sofía, que por si llegamos, se vende, está en disposición con toda la lucha, y vamos a seguir peleando, que no nos sigan desplazando porque nos quieran sacar del país, y no queremos irnos de nuestro país. Y pues nada, aquí, ¿verdad? A la vuelta siempre. Gracias. Y ahora les presento a la...